En la actividad de una vez más, nos trasladamos al Hospital Docente Padre Villini. Siempre veo a Sisto muy apresto con la cocina. Sisto. Se esconde de una vez tú mencionas su nombre. No sé qué miedo tiene Sisto a la cámara. Sisto es muy buena gente. Siempre es la persona de Tramoya que está con nosotros aquí atento a todo. Pero no sé por qué le pone atención especial a la cocina. Eso es lo que yo tengo que investigar. Bien, vamos a ver. A conectar en vivo desde el Padre Villini en esta cobertura especial que hemos estado haciendo. Repito, siempre la ayuda que nos ha estado brindando el Ministerio de la Vivienda con las casas a personas más humildes. Y esta remodelación es importante. Aunque Ivonne, vamos a arrancar por ahí, tiene una ocupación. Una preocupación de que le tumbaron el wey antique de la esencia de los murales. Y el señor Bonilla está ahí, ¿verdad? Está ahí, míralo ahí. Es arquitecto. Yo me imagino que para él también. Ingeniero, Ingeniero Bonilla. Yo me imagino que conocía por la misma naturaleza de su profesión, ¿no? Es que se peleó la modernidad con la historia. Y esa era una historia que había que preservar. Y la verdad es que no estoy diciendo ahora en esta remodelación. Hace 20, 20 y pico de años, desde el 96 hacia acá. Y cuestiones emblemáticas como el patio español, como su cerámica centenaria, como ese mural hermoso que entonces pusieron unas computadoras. ¿Qué ustedes pudieron hacer? ¿Y cuánta importancia entiende rescatar ese valor histórico del Padre Villene? Bueno, como dije al principio, esto no es solo un proyecto hospitalario. Esto es rescatar la cultura y la identidad de nuestro país y de la ciudad de Santo Domingo, sobre todo. Y como pudieron ver en el patio español, nosotros, por cuestiones de... Para habilitar el proyecto, el hospital, o sea, para que los seguros pudieran cobrar aquí. Porque si un hospital no está habilitado, los pacientes no pueden usar su seguro. Nosotros cerramos en vidrio, totalmente, desde afuera, todos los patios. Para que cuando un paciente pasara después de operarse por el patio, no pasara la intemperie y estuviera en un ambiente controlado todo el tiempo. Eso nos permitió que nosotros habilitáramos este hospital. Entonces, también nosotros rescatamos muchos de los elementos que hacían este hospital lo que era. Por ejemplo, esta escalera, es la escalera original. Nosotros no le cambiamos nada. Simplemente brillamos el granito, que es el granito original. Sí, yo estaba viendo una imagen de la escalera. Nosotros la preservamos. Y todo eso, por ejemplo, lo que hicimos con la capilla, que es bueno que ustedes vayan y vean la capilla. Todos usamos elementos para preservar lo que era lo original de esa capilla, del retablo. O sea, todo con moldes que nosotros hicimos a mano para poder preservar todo eso. Entonces, resaltamos la historia del hospital a través de una historia con cuadros y fotografías que cuenta desde el principio lo que era el hospital, la casa de la beneficencia, que así se llamaba antes. Todo lo que tiene que ver con el padre Villini, que lo pueden ver un retrato original. En fin, las monjas también, todo lo que ellas representan, que son parte también de la historia del hospital. Todo eso quisimos resaltarlo porque el pueblo que olvida su identidad, el país que olvida su cultura, pues entonces está destinado al fracaso. Muy bien. Carlos, Miguel Ángel, siempre. Un 90%. La parte hospitalaria, ¿cuándo comienza a funcionar? Porque ya he visto algunos pacientes, hospitalización y eso, ¿cuándo comenzaría? ¿Cuándo la remodelación lo permitiría? Empezamos hoy lunes con las consultas, con el área de emergencia. Gradualmente vamos a ir abriendo también una parte del área de imágenes, ya se están haciendo rayos X. El próximo lunes abrimos más el área de imagen completa para hacer tomografías y ese tipo de cosas. Y entonces ya el área de quirófano para el próximo lunes. Entre el lunes vamos a estar abiertos completamente las partes que ya pueden intervenir. Una buena noticia. ¿Cómo se siente la gente? ¿Qué te dice la gente del sector? ¿Cómo tú ves la reacción de ellos, juntas de vecinos y demás? Hoy fue que abrimos, o sea que lo que pude percibir de los pacientes, se sienten muy contentos con la remodelación, con cómo quedó el hospital, con el ambiente. No es lo mismo tú llegar a un espacio terminado, pero no terminado con los detalles que nosotros terminamos en este hospital. La gente se siente bien, la gente se siente que el gobierno está invirtiendo su dinero acorde a lo que ellos esperan que sea un hospital. ¿La climatización es en todo el hospital o solo en las salas de cirugía y demás? Un hospital para que te lo habiliten, tú no puedes estar en un área que... Un paciente no puede pasar por un área que no esté climatizada después de salir, por ejemplo, de una operación. O sea que en todos esos pasillos la climatización es constante. Creo que Iván quería hacer una pregunta. Adelante Iván por allá, muchachos. Sí, mira. Hay varios. Aquí hay algo que fue un dato que me lo acaba de dar Julio Clemente. No sé si es cierto o no, pero además de la entrega profesional, yo conozco algo de este proceso que no ha sido tampoco, ha sido muy desafiante en medio de un momento de crisis mundial, ¿no? Y donde, como explicaba el ingeniero Carlos, en medio de esta remodelación también el disparo de los precios globales de los materiales. Ustedes saben cómo se ha disparado esto a nivel mundial, el costo de los pletes, de los materiales. De la funda de cemento, de la maquilla, de todo eso. Correcto. Pero lo importante es que se pudo hacer y que yo sé que todos los funcionarios de este gobierno están siendo muy minuciosos con el asunto de la pulcritud y del control de cada centavo invertido. Porque es una señal del presidente que nos deja como un poquito tranquilos a la gente de que las cosas se hagan lo más correcto posible. Pero aquí, además de la parte profesional, hay una parte emocional que Carlos me dirá si la información es cierta, ¿tiene que ver algo con tus padres, el padre Villini, el hospital? ¿Hay algún lazo, algún vínculo con esto, Carlos? Sí, mira, el hospital padre Villini jugó un rol fundamental en lo que fue la intervención norteamericana del 65, porque era el hospital de la zona constitucionalista, donde se estaba llevando a cabo la intervención. Entonces, mi padre, Pedro Bonilla, era comandante de lo que llamaban el Comando B-3. Entonces, eso estaba ubicado en un edificio que está cerca por aquí y lo hirieron. Inclusive, la persona que estaba al lado de él, que se llamaba Jack Biot, murió. Justamente la persona que estaba al lado de él. Entonces, cuando lo trasladaron al hospital, una de las voluntarias del hospital en ese momento, era mi madre. Entonces, mi madre y mi padre se conocieron en este hospital. Oye, qué historia, qué bonita historia. Se conocieron ahí en el bikini. Representa un... Sí, representa para mí un orgullo yo poder ayudar a remodelar el hospital donde mis padres se conocieron. Que quizás, o sea, si no hubiera sido por este hospital, yo quizás no te hubiera aquí parado. Entonces, eso, con todos los insabores que a veces uno pasa siendo funcionario público, de las cosas bonitas, que tiene muchas cosas bonitas, obviamente es un orgullo servir a la patria de esta manera. Es precisamente cosas como eso. Bueno, quería... Otra pregunta ya, muchachos. Sí, este es un dato que me facilitó Julio, que yo no tenía y que le da una parte humana al caso. O sea, que quien tenía, quien tiene a cargo, tenía a cargo, bueno, tiene, porque aún no han concluido la remodelación de este hospital, que es un símbolo de la República Dominicana. También había un vínculo emocional importante, lo que le impregna un matiz, yo diría que aún más profundo. De manera que queremos agradecer, primero por esta cobertura, nuestro equipo que estuvo por allí, Carlos Bonilla, ministro del Ministerio de la Vivienda. El país tiene mucha fe en que las cosas funcionen de manera correcta, que las obras se entreguen impecables con la calidad que debe entregarse y que el Estado tenga dolientes dentro de su staff. Si tiene algunas palabras finales, el ingeniero Bonilla. Iván, y aprovechar la oportunidad para darle las gracias al show de mediodía y a ti por siempre estar pendiente a toda la iniciativa que nosotros hacemos desde el ministerio. La verdad que la relación que tenemos contigo, una relación de trabajo, una relación de colaboración, la apreciamos mucho y te agradecemos el apoyo y que nos ayudas a difundir los mensajes y las obras, enseñar las obras a la población y para que ellos vean en qué se está midiendo su dinero. Te damos muchas gracias por eso. Bueno, pero tú sabes que los multamos a ustedes cuando hacen falta casa también. Dímele a Claudio que hay una casa que debemos. Yo creo que hay un asunto. Anai me va a confirmar. Claudio tiene que resolver eso. Ahí está. Está lento, Claudio. Gracias a Patricia, a Claudio, a todo el equipo. Yo sé que te estoy gustando la cámara. Claudio de la vivienda. ¿Cómo llama el amigo tuyo, Ventura? Venga, aprovecha, aprovecha. Claudio hay otro. Ese pueblo de los muchachos que se bajaron aquí, él y Ronald. 24 horas y bajan por aquí. 24-7, literal. La mujer lo votó a Claudio. La mujer lo votó. Hay que conseguirle una. Está soltero, Claudio. Hay muchas mujeres que van porque Claudio tiene una pinta. Un jevito, Claudio. Así por la pinta se lo llevaron. Claudio que si está soltero dice Iván. Estamos solteros, estamos solteros. Por la pinta se llevaron, tipo. No puede decir lo contrario porque se le arma un lío con todos los cartones que lleva. Señores, gracias. Tienen un gran compromiso y un gran desafío. El Ministerio de la Vivienda es algo que yo sé que el presidente tiene mucha fe. En que las cosas caminen de manera correcta. Y esa parte de edificaciones, fíjense cómo se obvió, se eliminó Oizoe, que era un cáncer que tenía el Estado. ¡Ay, pagán! De manera que este compromiso es un desafío mayor que tienen ustedes de hacerlo correctamente. ¡Felicidades! Gracias, Iván. Un abrazo. Muy bien. Nos vemos pronto por allá. Felicidades a todos. Muy bien.